Bienvenidos de nuevo a Fallout 4 Frost. Un par de novedades. Primera de ellas, me muero de hambre. Segunda de ellas, tengo un nuevo mod que me permite matar sigilosamente a los NPCs humanos. Y tercera, tengo otro mod que me dejaría crear un tubo de descontaminación de radiación aquí en el asentamiento. Aunque para ello necesito dos habilidades, un nivel de médico y otro de ciencia. Y, coño, no subí de nivel al 5. ¿En serio? Ya me lío a veces de un capítulo a otro. Pero bueno. Ah, voy a aprovechar para comprobar si efectivamente estos cabrones de Frost han cambiado el líder local de Karima 6 a Karima 10. O sea que eso de llamar gente a nuestro asentamiento, como que de momento no. De momento es muy largo, no. A ver, vamos a ver. Ciencia, ¿dónde coño esta ciencia? Aquí. Módulos de alta tecnología. Hombre, estoy a nivel 5 y medio. Pues lo podría hacer. A meterme en médico. Y ciencia al siguiente nivel. Lo único que sería ciencia a nivel 6. Esto no me lo cambia ya. Más munición al nivel 7. Y luego ya volveremos a sigilo, melee, lo que sea. Porque ahora mismo la radiación... La radiación es una putada. De todas maneras yo tengo muy presente que el tubo de descontaminación está un poco cheto porque me va a quitar toda la radiación. Así que... Así que de momento lo voy a dejar en que solo voy a poder fabricar uno. Y va a ser aquí en mi asentamiento principal. O sea que si me voy a la otra punta del mapa, como no hay viaje rápido ni hostias, no va a estar tan chetado. Y así que el objetivo de hoy de momento va a ser encontrar comida. Y para eso vamos a explorar el Red Rocket y Concord. Aunque de momento tengo que comprobar un par de sitios. A ver que tenemos por aquí. Ahí hay un perrito. Un perrito y por ahí hay un ciervo. Hombre, voy a intentar cargarme al perro con la espada eléctrica, ¿sabéis? No. El ciervo bueno. ¿Eh? ¿Me has visto? Sí me has visto, sí. Ven aquí. ¡Oh! ¿En serio? Vale, vale, vale. Vale, la falta de agua me provoca así que da. Bueno, eso lo soluciono rápido. Joder, la verdad. Ah, sí, voy a tirarme una cervecita. Bueno, espera, espera, espera. Vamos a comernos esto. El hongo y la cervecita. Una cervecita. Y un par de multifrutas. Bueno, me voy a coger... Te sientes mejor pero sigo hambriento. O sea que es que encima... Bueno, claro. Ahora me quitará un poco de vida. Bueno, si yo me he metido a beber agua. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cabrón? ¿Cómo huye? Es que me jodería... Me jodería gastar munición, pero... Pero hoy sí me da comida que puedo cocinar. Además que me da experiencia. Uf, dos carnes de... ¿Pero eso es tuyo? Sí. Le he reventado la cabeza. Vale, aquí es donde quería venir. Primeramente. Joder. Es que mira cómo vamos de reacciones. Escúchame. A meterme... Una unidad de sangre, aunque sea. No soy fan de gastarla, pero... Chato. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sube! ¡Un Radaway! ¡Sí, señor! ¡Dos Radaways! ¡Y un Radaway! ¡Uh! ¡Qué de puta madre! ¡Qué de puta madre! Aunque ahí parece que... A ver, ¿un perro? Sí, es un perro. ¡Uh! ¡Qué rico el Radaway! Y aquí se podría hacer algo más, creo. ¡Hostias! Es gente. Mierda, me veo con esa pelea. Vale, ese lleva algo láser. Ya no lo lleva. Vale, y viene un señor con... Vale. Está investigando a su compañero. ¡Oh! ¡Fuego! ¡Oh, mierda! ¡No, soy gilipollas! ¿En serio? Me está rodeando el perro. Y no me gusta un pelo. Arde, perro. ¡Le está atacando una rata! Claro, ahora viene la rata por mí. ¿En serio? 15 balas. Eh, dime que tienes carne de rata. Vale, perfecto. Venda. Rifle láser automático. ¡Oh! ¡Ah, por... Vamos, pues a ver quién gana. ¡Uf! Vale, quedan una rata y el perro. ¡Hostias! ¡Ah, pero qué cojones! Pero, pero, señor... Señor perro de saqueador. ¿Qué rango de mordisco es ese, la virgen? Vale. Vale. Carne de rata. Sigo sin saber por qué cojo. Mira la he cogido. He cogido una... Me da hueso, pero ¿para qué coño quiero yo hueso? Vale. A ver si puedo cocinar la came de rata, aunque sea. Joder. Vale. Tenemos aquí a este señor. Que es el que ha cogido... Ha cogido el rifle láser del compañero. Vale. Y el compañero estaba... Aquí. Aquí está, señor compañero. Una barrita con cuchillas. Vale. Nada más. Pero... Me habría parecido ver a otro. Quiero decir... No sé. ¡Eh! ¿Qué es eso? Ahí está. Carne... Carne de rata ya cocinada. ¡Oh! Carne de vaca. Sí, señor. Bueno, pues aquí se acaba el capítulo. Que ya hemos encontrado comida. No, hombre, no. No, hombre, no. Vale. Ahí hay un frigorífico. Vale. Frigorífico vacío. Bueno. Yo sigo diciendo que me falta... Me falta un tío por aquí. ¿Dónde? No lo sé. Y me jode haber gastado tantos costeles molotov. Pero oye. Vale. Lo que había que hacer por aquí era bajar abajo. Quita. Uf. Anda que si me quedo bugeando aquí en medio de dos árboles. No me jodas. Vale. Creo que era esto. Tapa de disyuntor. Vale. 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 Y solo tengo pasta. Que estuve mirando y me sirve. Este está bugeado aquí. Este fajo. La pasta me sirve para crear... Ah. Aluminio. Para crear... Ahí no me sale el nombre. Las tiendas. Las tiendas de lo que sería el modo asentamiento. No sé por qué. Son con los billetes de un dólar y diez dólares. Vale. Pues... Vamos a volver a Sanctuary de una carrera. Vamos a ver... Vamos a ver qué se puede cocinar. Vamos a ver qué se puede cocinar. A recuperar un poco de salud y... Y volveremos a atacar... Para atacar el red roque. Doce balas. Doce balas y de momento... Un necrófago. Dos necrófagos. Vale. Dos necrófagos por delante. A lo mejor lo interesante es rodearlos. Irlos matando uno a uno. Ah, por cierto. Había otra cosa que estuve mirando. Pero quería hacerlo... Quería hacerlo ya aquí. Grabando. No me acordaba, sinceramente. Y es buen momento para hacerlo. Muy buen momento para hacerlo. La verdad es que los molinos me quedaron bien. Parece hasta que pegan y todo. Esto no sé qué tendría esa. Es un buzón. Joder. Es que tengo radiación por un tubo, macho. Vamos a ver. Casa dos. ¡Ajá! Mira ahí. Me sube la capacidad. Vale. Espérate que subimos de nivel aquí mismo. Como me deje... Como me deje cocinar las ratas. Sí, señor. Espera. Ah, perfecto. Ratas. Y vaca. Y subo de nivel. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Oye, pues... Empezamos de puta madre. Me siento con confianza para atacar al Red Rocket. Quiero decir... Ayer cuando lo estuve mirando... ¿Fue ayer? No sé. No sé. En el capítulo anterior. Cuando estuve por ahí por la bola de Concord, me pareció ver dos por detrás. O sea que de momento mis expectativas están en cuatro necrófagos, cinco como mucho. Vale. Vamos a hacer lo siguiente que quería hacer. Y es mejorar esta pistola. Porque si le pongo un recibidor ligero... Me va a pesar un poco más. No. Al contrario. Me pesa menos. Y sube el daño de 18 a 34. O sea que... De puta madre por aquí. El cañón extendido me da igual. La empuñadura ergonómica... Sí. Me sube dos puntos de precisión. Tampoco... Cargador grande... De momento me sigue dando igual. La mira fosforescente. Necesito mantener el nuclear. Y el silenciador... Obviamente no lo voy a quitar. Vale. Aquí puedo poner algo. Lata corta... Nada. Nada, nada, nada. Freno de boca. Control de retrocesos... De retroceso excepcional. Pero el alcance inferior... Bueno, tampoco... Lo importante es esto. Que ha subido bastante de... De daño. ¿La armadura me puede hacer algo? Bitboy. ¿Qué cojones? No tengo ni puta idea. Vale. De momento... Vamos a subir de nivel. Y vamos a conseguir... Ciencia. Vamos a conseguir ciencia y... Con la ciencia... Eran recursos, ¿verdad? Varios. Y... Me falta circuitería. Pero aún así no me deja... Es porque no tengo. Sí, vale. Es porque no tengo. Porque este... Por ejemplo... Este sí puedo. Vale, vale. Pues nada. Buscar circuitería. Porque la tele esta... No, Brasel Bats. La tele esta no me va a dar circuitería... Al desguazar, la verdad. No. Pues... Toca un viajecito rápido... A donde nuestro robot centinela. Bueno, nuestro. Ojalá fuera mí. Aquí. No puede realizar viajes rápidos. Eso es algo que también quería comentar. Así que... Así que ahora nos vemos. Jóvenes. Parece que esos perros... Nos han... Nos han dado una ayudita. ¿Undo vas con ese martillo? Vale. Vale, vale, vale. Continuemos en sigilo. Que ya que he esquivado a los perros... Estoy llegando. No me estoy a quedar mucho ya. Queda un poco. Queda un poco todavía. Voy a coger esta pistola. Porque tengo bastante munición del 38. Si no recuerdo mal. A ver si la puedo transformar en algo guapo. Con los materiales. Vale. Vale, vale, vale. Vale, estoy llegando. Vale, no... No se atisba movimiento. Vamos, quiero decir... Si tiene que haber circuitería en un lado. Tiene que ser aquí. Además, creo que... Creo recordar que había una tarjeta de... De aplicaciones militares. O no sé qué historias. Siempre se le puede matar. Sí, hombre. Mira. Circuitería 5. Y creo que hay otra aquí dentro. Yo pensaba en la de dentro. Mírala. Ahí está. A lo mejor me da... Pues mira. Hay más. A lo mejor me da hasta para hacerme una torreta. Y el destornillador que da. Aparte de acero, acero es madera. Bueno. Hostias. Y la batería... No, quito. Y la batería improvisada, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa la batería improvisada? 6 kilos. O sea que tendría que librarme de 3. Plomo, madera y ácido. Paso de ti. Esto no pesa nada prácticamente. Otros algo... No, los otros no. Ah, es verdad. Cogí una nota. En el capítulo anterior. A ver qué dice. Mataron a mi mujer. Mataron a mi hijo. Bueno, dice mi chico, pero... Se llevaron todo lo que tenía. Y me dejaron desangrándome en la nieve. Así que no. John. No... No siento pena por lo que he hecho. No por ellos. No por un zombi. Si tienes un problema con la forma... En la que manejo mi asentamiento. Mi campamento. Te puedes ir a acabar por culo. Nos movemos al amanecer. Esta la conseguí, si no recuerdo mal, en la granja. Vale. Vale. Pues me sigue dando... Ah, bueno, claro. Esto es la carne que me ha sobrado. Vale, 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 vale. ¿Qué podría... ¿Qué podría tirar? ¿Puedo tirar algo? Son dos kilos. Justo... O me lo como. Me ha bajado el hambre. Sigo con hambre. Y sequedad. ¿Dónde está? A ver la sequedad. Que conseguí bastante... No intercieran con las labores de seguridad. Que no, hombre, que no. Que yo no interciro. Que... Fue una alegría ver esas nueve botellas de agua purificada, pero... Ya solo me quedan cuatro o cinco. Bueno... Pues si no hay... Si no hay más movimiento... Lo hacemos en Sanctuary. Pues... Una venda. Y llevo muchas cosas y no puedo correr. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a hacer... De hacer la guarra? Eh... Esto fue. Estamos aquí al lado de Sanctuary. Quiero decir... Y es la primera vez que lo veo. O sea que... ¿Qué es que esto? No me suelto la pistolita. Quiero decir... Es que... Fíjate dónde estamos. Y es la primera vez que veo al maniquí este. O sea que... Bienvenido sea una venda. Todavía no sé si tiene algún efecto... Oh, no me jodas. Eso es una tormenta radiactiva. Bueno, me meto en el tubo de descontaminación a tomar por culo. Vale. Llevo muchas cosas. Suelta la chatarra. Suelta la chatarra. Y la... Y la comida que esté sin cocinar. ¡No! Esa no era. Ayuda. Era, era... El stick. Steak. Vale. Vale. Bueno, aquí... Un poco más. Vale. Vamos a ver si puedo transformar... Puedo transformar esto en algo... Amazon potente. Calibrado es lo que tengo. O sea que... Vale. Pone una estándar... La pregunta es... ¿Lo podría transformar? Pues lo puedo transformar... En un pequeño francotirador... Con una telescópica corta. Sin boca, bayoneta... Sin boca, bayoneta... Uf, no sé si hay habilidades... Cargador grande... Ah no, ya lo tiene puesto. Y el armazón... Tiene el mejor que puede tener ahora mismo. Vale. Pues... Pues... Pues, 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 pues... 64 balas. Pues... ¿Osas oponerte a mí? Naturaleza. Aquí está. Me lo voy a meter en mi casa. Vamos a meter el tubo en el bate. No cabe. Vaya. Pues ahí. Vale. Hop. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podría mirarlo? Vale, la pit boy. Ah, mira. Me están bajando. ¿Vale? Ahora... Abre la puerta. Me están bajando, pero claro. Sí, porque mira. Me pone menos uno ya. ¿Vale? Sí, 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 sí. Estoy a cero rats ahora mismo. De puta madre. Sí, señor. Lo que pasa es que hasta que pase la mierda la tormenta... ¿Sabes qué te digo? Que aquí hemos venido a jugar. Aquí hemos venido a jugar. Me voy a dormir... Tres horitas. ¿Vale? ¿Cómo vamos de salud? 65. Oye, oye. Ni tan mal. ¿Y de rats? Cero. ¿Y de hambre? Hambre. O sea que, pues, de momento... Perfecto. Voy a guardar el flare. Y va a ser cuestión de probar... De probar esto con los necrófagos. A ver. Bueno, puede estar guay. Una última cosa que quiero mirar antes de... A ver. No, aquí no es. Defensa. Torretas. ¡Oh! Puedo hacerlas. Y puedo hacer solo una. Pues necesito aceite. Bueno. Farola. ¿Qué me das? Fusil. Bueno, dámela. Total. ¿De dónde podría sacar yo ahora más aceite? Esto me va a dar goma, ¿verdad? ¿Y el baño? Cerámica. Dame loco. Cerámica, ¿verdad? Vale. Es que, a ver, si la cosa se pone chunga... Eh, un segundo. ¿Qué locura es esta? 11 balas de la 38. Vale. Todo está saliendo demasiado bien, verás tú. Los necrófagos. Es que muy a las malas... No me vas a dejar ponerlo ahí. En serio. Muy a las malas. Puedo atraer a los necrófagos hasta aquí. Aunque esto empiece a tirar... A pegar tiritos. ¿Verdad? Bueno, voy a... Vamos a comprobar que lo tenemos todo. Y vamos a ir para allá. Creo que lo tenemos todo. Bueno, había pensado llevar minas, pero... Pero ¿para qué me sirven las minas? Si no sé cuántos necrófagos hay. Y encima es un sitio abierto. Vamos a ver. Necesito un punto estratégico. De momento hay uno, dos... Y por aquí... Por aquí parece libre. El bats no me detecta nada. No me has visto, ¿no? Me tapa la zarza. Parar el camino es de Red Rock. Este camión, este camión. Este camión, este camión. Puede servir de mucho. Si sube, claro. Vale, ¿dónde están? ¿En serio? ¿Se han ido? No me jodas. A ver, que son... Que son necrófagos. Que no son... Joder, pues saben abrir puertas y todo. ¡Ojo! ¡Premio! ¡Ojo! ¡Premio! ¿Tú también quieres lotería? Vale, le di. A ver, que tampoco quiero gastar... Una cantidad absurda de munición. Es que ojo... Lo que se mueve... El desgraciado. ¡Hala! ¿Dónde está la mierda ya? ¡Espátula! ¡Goma! ¿Ya no? ¿Se ve algo más por allí? ¡Adiós! Un hombre. ¿Quién es ese hombre? Que está en la entrada de Concord... ¡Ey! ¿Cómo que saluda al perro? ¿What? ¿Tú estabas aquí antes? No puedo hacer nada. Datos. ¿Misiones? Saluda al perro. Voy a dejarlo... Creo que estás bugueadísimo, ¿eh? Así que... ¡Espérate! ¡Oh! ¿Me está atacando? ¿Tú verás? ¿Quién me estaba atacando? Maldita sea. ¡Ay! La Virgen. Ayuda. ¡Ayúdame! Pues me voy a meter un Steam Pack. Tengo sed. Bueno. Aquí por lo que estoy viendo de comer... Coño, mira una venda. ¡Va a tirarme una venda! Porque si tengo aquí un huevo venda... No sé si me sirve para algo. Vale. Ya puedo usar esta mierda. Electrificado. Nah. Módulo de aturdimiento. ¡Ojo! Ciencia lo tengo. Pero... Ahora mismo. Vamos a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? Un teléfono. 18, vamos. Tazas de café. Una bala. Tijera, llama inglesa. Relo de oro. Una bala. Agua ras. Analgésicos de hierbas. Resistencia, insomnio y debilidad. ¿Me curarán las enfermedades? ¿O simplemente me dará resistencia para que no las coja? Tradas de negocio. Nuevo equipo instalado. Ha hecho falta pegar un poco. Ya lo tenemos todo. Ya no tenemos que pagárselas a córveda. Muy bien. Restauración de rosa. La vida rosa de Sancho y Regín. Está restaurando un córveda clásico con su hijo. Ah, vale. Almacenamiento segundo. Encárgate estos barriles esta noche antes de irte. El inspector vendrá a primera hora. Negocios turbios. Los registros no creo que me interese. No creo que... No creo que me cambien la vida. Boston Bugle. Vale. Pues... Vamos a hablar con ese hombre. Vale. Hostias. Y ahí, ahí. Dos lobos. ¿Me caguen? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora. Me jode. Me jode porque voy a tener que gastar balas de... De este. Pero... Emergency flare. Bueno. ¿Se puede tirar? Quiero decir, hace más daño que el cóctel morotó. Hombre, ardiendo van. Ardiendo van. Eso está claro. ¿Dónde? No lo sé. Vale. Vuelve. Aquel vuelve. Y se va. Odio esa inteligencia artificial. Porque es que sé yo. Que me van a venir por detrás. En el puto peor momento. Ya lo verás. Un juego o lo que sea. Mira. Ya está viniendo el hijo de puta. Toma. El tío ese se ha puesto... Se ha puesto a disparar al perro. Bueno, lobo. Lo que sea. Aunque aquí sigue faltando uno. Ah, ¿qué pasa? Que aquel no... Aquel no te da lo suficiente. Fuego la puta. Ulrich. Carne de lobo. Vale, ¿y el tío? ¿O se la carga el lobo? Creo... No. Creo que está ahí. Verás tú el otro lobo. ¿Cómo nos va a joder? A ver. A ver que se está acercando demasiado. Es una señorita, parece ser. Lo era. Mira. Mira que lo sabía. En serio, no tengo. Recarga, recarga, recárgalo. Ven aquí. Mírale, mírale. Pero qué hijo de puta. Deja de buggearte. Deja de buggearte. He descubierto Concord. Diez balas. Dime que al menos me vas a dar comida. Cabrón. Vale. Nada. Oh, seis balas. Seis balas para el francotirador. Y el diario de Casey Lewis, creo que se llamaba. Vale. Pues vamos a comprobar esta casa y si es posible leemos la nota de Casey. Ah, es un fajo de billetes. Dámelo. ¿Hay aquí algo? No se puede buscarle. Y aquí. Caja de drogas. Cenicero. Horquilla. Esto me la suda. Esto no lo abro, niño. Y es demasiado difícil de momento. Otras botellas vacías. Tenemos Kuleyna. Vale. Pues vamos a ver qué dice la nota esa. Sentémonos. Así pues. Era en otros. Casey Lewin. Dicen que Lexington ha sido tomado por negreros. Lexington era nuestro único aliado. Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer? La entrada ha sido superada por mutantes esta mañana. No teníamos ni munición para poder abatirlos. Solo hemos podido tapear las puertas. Todavía puedo ver comiéndose a Quinn y a Tommy. Klee dice que hay incluso más todavía acampados en los túneles debajo de la estación. Encima no tenemos ni comida. Creo que es hora de que me cargue a uno, a alguno, por mi parte. Los ras no pueden ser tan altos. Y al final llegó Ulrich y le reventó la cabeza de un tiro. Suponiendo que la que tenía la nota era la que andaba en Lexington. Entrando en Concord. Entrando en Concord, lugar de los Minutemen. Lexington creo que está un poco al este de aquí de Concord. Pero está a bastante distancia y no recuerdo si tiene línea de metro o estación. No sé. De momento nosotros estamos aquí en Concord. Y si alguien se tuviera que atrincherar en este pueblucho, yo creo que lo haría en el museo. Así que... El museo es nuestro objetivo. Vaya. Una señora... Señora creo que es. Con un tablón con clavos. Y un hombre con una pistola. Veamos. Fantástico. Ahí hay otro cadáver. Parece ser que no he sido el único que ha intentado venir aquí, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale! Has de reconocer que me has puesto tenso. Tablón con pinchos. 26 de daño. Creo que esta espada hace... ¿Cuánto? 25 más 15 eléctrico. No está mal. Vale. Ahí tenemos otro. Y está armado. Vaya. Ese edificio está abierto, quizá. Uf. Tienes una armadura de putísima madre. Vale. Ahí hay otro. O es el mismo. No. Es otro. Tienes armaduras de putísima madre. Pero es que pesa 26 kilos. Vale. Llama inglesa. No, la llama inglesa se puede quedar aquí. Vale. No me quiero tirar por aquí. Que a las mínimas de cambio me parta una pierna. Vale. Vale, 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 vale. Vale, munición. Y otro con una armadura bastante toncha. Vale. Este que me lleva... Eso es un bate de béisbol. Eh, 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 eh. Ah, no, es un maniquí. Joder. Vale, pues entonces... Cabrón. Estate quieto. Aunque... Ventilador. Dime que tienes... Psycho. Pensaba que era... Otra caja fuerte. Vale. Baco por aquí. Un intento más y si no... Vuelvo. Vuelvo a lo que estaba haciendo. Nada. Es tontería. No quiero perder el tiempo. Vale, 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 vale. Están juntitos. Uf, cómo me molaría un ricochet. Cargarme a los dos de una sola bala, pero... Ah, cabrón. Justo se va a mover. Qué hijo de puta. ¿Me has visto? No. No me has visto. Ahora sí. Vale, le he dado la pierna. ¿Otro? Mierda. Eh, espera, 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 espera. Costé moro todo. Lo tengo equipado. ¡Toma! Vale. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Qué cabrón. ¿Cómo se ha curado así de repente? Hijo de puta. O sea, ¿lo estaba haciendo a posta? No lo sé. Vale, tenemos este edificio para poder pasar. Y obviamente el museo. Vale. Pues... Begin and again. Vale. ¿Antiséptico? No. Lo que necesito es... Antibióticos para las enfermedades. Vale, 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 vale. A ver. La misión ha cambiado. No, saluda el perro. ¿Cómo estoy? Hambre... Y sed. Pues... 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 Pues pues... Vamos a meter una cervecita. Y... A ver... Carne de ratatopo. Ah, tengo la de ratatopo. Y no me puedo comer nada más, ¿no? No. A ver. Tengo carne de lobo. A ver. Joder. Ojalá la pudiera... Cocinar. Vale. Eh... Munición, sin pensarlo. Vale. Siguiente rango. O sigilo. O rifleman. O melee. Porque melee... El melee es bastante... Bastante frecuente. O sea que... Vale. Las células de fusión... 5, 10, 15. Para el rifle francotirador... Láser. Pero vamos. Sin ninguna duda. Porque el mosquete láser... Ah, claro. Al comerme la carne de rata... Eh... ¿Dónde está el mosquete? Sí. Usa las células. No... No es de recarga. Algo más por aquí. Vale. Pues vamos a investigar... La tienda de hardware... Y la iglesia. Vale. Parece ser que estamos limpios. Vale. A alguien le pillaron en medio de un sermón. Nada. Veamos en el piso de arriba. De momento... Cóctel de combate. Cóctel tóxico. Una bala del 45 para el rifle de combate. Perfecto. Una caja fuerte. Tiene experto. Vamos a ver aquí. Vale. Desde aquí podemos ver más cosas. Y todavía se puede subir más alto. Lo que me extraña es que no hubiera nadie apostado aquí a modo de francotirador. Aunque bueno, tampoco es que estuvieran muy armados. No sé si sería gente de Lexington, como decía la nota, pero... Vale. Con cuidado. Porque como nos quejamos, estamos jodidos. Vale. Creo que Lexington es aquello, si no recuerdo mal. Aquello es donde está la fábrica de vehículos. Vale, con esta niebla no... Con esta niebla no... No acierto a ver nada. La tienda de hardware... Bueno. Lo que sí parece es que las calles están vacías. Vale, pues vamos a la tienda de hardware. A ver, debería pasar. Creo que voy a pasar al edificio aquel primero. A ver, tienda de hardware. Vacío. Ah, la cerveza. ¿Esto qué es? Nada. Tubería. Casco de obra. Nada. Señor mañoso. ¿Esto qué es? Ah, los fusibles. Bombillas. Por aquí abajo. Nada. Pues vamos arriba. Oh, ¿cómo que no puedo correr? Nada me baja la fuerza. O sea que... Ah, 92 kilos. Pues el... Pues el... El mosquete láser. ¿Qué le da por culo? ¿Cuánto pesa? 12 kilos. Buah. Hasta aquí ha llegado. A lo mejor mi rifle francotirador láser. Uf. Malditos maniquíes. Nada por aquí. Y jet. El jet me puede venir bien. Aunque... No quiero transformarme en un adicto a las drogas. Aunque creo que hay una habilidad para evitarlo en el apartado de resistencia. O sea que... Quizá con el tiempo se merezca la pena. Vale. Concord Spikishy. Vaya. ¿Estaba agradable la reunión? Voy a poner a Ella Fitzgerald. Disfrutad. Vale. En la radio siguen poniendo programas antiguos grabados. ¿Qué es esto? Botella de cerveza pero vacía. No. El kiosco no. Yo quiero mirar. Vale. La maleta. Vale. Tenemos un sótano. Una caja fuerte. Dime que es principiante. Avanzado. Maldita sea. Y la salida al otro lado de la calle. O sea que eso no interesa de momento. Pues empezaremos por abajo. Vale. Aquí abajo no hay nada. Pegamento mágico. Vale. La lata de gasolina... Me vendría bien. Aunque ahora mismo no hay rembombante de peso. Es la silla, ¿verdad? Sí. Y aquí cinta americana. Perfecto. Sí. El aluminio. El aluminio siempre viene bien. Vale. Arriba. Avanzado. Vale. Esto es para salir por el balcón. Vale. Vale. Macarrones para cocinar. Que no estén super mega irradiados. Uf. Menos mal que no era... Una tartera y que ha soltado... Oh. Modelo de ojo bot. A lo mejor lo puedo poner por... Por casa. Ceniceros. Ceniceros. Hostia puta. Vaya. Vaya. Dos con machete... Y uno con desatascador. Vaya por Dios. Excel. ¿Qué hace el Excel? No me digáis que... Contar números. Vale. Me bufea todo. En esta radio también ponen... Música antigua. ¿Estáis oyendo? Sí. Dita sea... Tendo y formal. Estoy viendo una cerveza. Vale. Ahora es cuando compruebo... ¿Cuánto daño hace el machete? 23. Y mi espada hacía 25... 26 más la electrificación. Turbio. Turbio. ¿Qué fue de mi linterna? Parece que ha dejado de funcionar. No creo que pueda abrirla. Por algún motivo... Vaya. ¿Y qué es lo que se supone que hay? ¿Munición? ¿Una caja? ¿Es observo armadura? ¿Me estás diciendo que eso es observo armadura? ¡Buah! Parece ser que el siguiente nivel de... Parece ser que el siguiente nivel... De... De habilidad va a ser... Poder abrir puertas. Porque... Si junto esa... Esas partes de armadura... Con las que había en la USAF... Ojo. Ojo cuidado. Estaba pensando si dejar el museo para el capítulo siguiente. Pero... De momento... Museo de la Libertad... Voy a echar un ojo. Hay supervivientes, pero... ¿Me hacen algo? Este arma tiene... Una precisión de mierda. Te lo digo yo. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Dónde está ese cabrón? Si pudiera hacer lo mismo Con los cabrones de arriba Oh, está arriba Vale Vale, creo que esa puerta De abajo Oh, corre Vale, bienvenidos Algo con lo que cubrirme Las columnas ¡Uf! ¡Oh! ¡Maldita sea! Tomar por el culo ¡¿Uno has muerto?! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Los perdí! ¿Me has perdido de vista? ¿En serio? ¡Oh! Vale, pues esas dos balas que me has dado Me van a servir para cargarme a tu compañera Tienes miedo, eh Y con razón Voy a investigar mientras estas salas Una bala de 5.56 Ficha de metro Vale ¿Vale? Puff touch Bueno Hacer lo de fusión Vale Adentro de lo malo Teniendo dos rifles de... ¡No te escondas! ¡Esto acabará pronto! Teniendo dos rifles de francotirador Siendo este y el láser Si este se le acaba la munición ¿O puedo volver al láser? ¡Mierda! Tengo que arreglar mi... Ahí está Tengo que arreglar mi interna No puedo ir por la vida sin interna ¡No hay señal de ellos! Me muero de hambre Pues... Pues no tengo nada para comer Ah, sí Tengo el... Tengo el venado Cocinado No hay una mutifruta Bueno Algo me bajará Vale ¡Sí! ¡Sí! Bien Ahora tengo un poco... Un pelín más de puntería Vale Creo que esta zona De este piso ya está Vale ¿Y ahora dónde está la perra? Que nos queda por matar Porque antes estaba por aquí Pero... ¿Qué tenemos aquí? Bote de Nuka-Cola Vale Vale En algún lugar de esta zona Tiene que haber una escalera Para saber dónde está ella Vale No hace falta llevar El franco tirado como si fuera una escopeta Esto no es el Call of Duty Dos calibre 50 Vale 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 La bolsa de lona Nada Overdrive Son Lato hielo Overdrive Verás tú Me la voy a encontrar En plan En un esquinazo Si voy así me oyes Vale 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 Aunque Sé que estás viva Pero dónde Vale Le están disparando al aire Está disparando a las sombras No me falles ahora Muy bien Hostias Estoy bastante cansado Vale Del 46 Me parece bien Vale Cilindro graduado No me deja mirarlo Pues lo cojo Tomar por culo No me deja mirarlo Pues me lo quedo Y ya está Bombilla Licora de cristal Cristal está bien Pero es que pesa 3 kilos Vale Vale Estamos cogiendo munición De esta Interesante Todo lo que sea munición A casita Vale Requiere llave Me cachis Me cachis en la puta Mierda No cogí No quería eso Este El que no está Mi favorito Uff Que buen salto La verdad es que No me esperaba Que lo fuera a conseguir Pero Vale Esta puerta no funciona En serio Queda alguien todavía Que me pueda tocar La moral No me digas que estás aquí Imposible de abrir Requiere llave Ábreme ¿Quién me está disparando? ¿Dónde está? Oh ¿Enfrente? ¿De dónde coño salió ese hombre? Pero Ahora que lo pienso ¿Tienen forma de llegar hasta aquí? Creo que no Hasta allí Hasta allí ¿Qué coño no? Me va por culo el brazo Lo que estoy viendo Es que estoy muy cansado Y hambriento O sea que No llego ahora A ver que tenía A ver que tenía ese gilipollas A ver que tenía ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Muere! ¿En serio? ¿En serio? ¿Más? Creo que voy a huir de aquí Como alma que lleva el diablo Creo que está aquí Ah, claro Me lo estoy jugando mucho Con el brazo en mi estado No ¡Oh! Mira ya Yo he hecho esto cientos de veces ¿Crees ahora que va a ser diferente? ¡Oh! Ya está Graneta de incendiaria Sí, sí, sí Eso sí Pero me piro Espera Había uno Al que le he reventado el brazo ¿Esta gente ¿De dónde coño ha salido? ¿Dónde estaba? Este es La tubería de plomo No tiene nada Dime que ha salido de aquí ¡Sí, señor! Mi plan ha salido a pedir de Milhouse Bien Nada que funcione Servo armadura Servo armadura Muy bien Muy bien Bien, bien Vale Pero no puedo subir al A donde el vertibird No No, porque esa puerta no funciona Vale, pues Pues, pues, pues Tengo que volver A lo mejor no se puede abrir Porque no había abierto esa Que el scripting de Bethesda Es como es Vale, pues Tengo que volver corriendo A Sanctuary Tengo que volver corriendo A Sanctuary Porque necesito Comer algo Y dormir A ver si se me cura el brazo Y creo que ya voy a terminar el capítulo Por ahí ¿Qué llevo equipado? Vale, esto fuera Vale, aquí que hay Cartucho, escopeta Y nada Esta puerta No la voy a poder abrir En serio Me tengo que dar toda la vuelta Vale, hop Vale, pues tenemos Servo armadura En tres lugares Aquí en el museo En el periódico En la USAF En el museo Aquí en el periódico Y en la USAF Hay Hay partes de Servo armadura Aunque me faltaría Me faltaría la La esta No me sale el nombre Digamos el esqueleto Vale Otro día Tragamento Quizá en el próximo capítulo Lo importante ahora Es llegar a Sanctuary Voy a terminar ahí el capítulo Oh, cómo está el agua aquí Terminar ahí el capítulo Y Comer Curarse el brazo Dormir Que estoy súper cansado Y ya planear el siguiente Si me merece la pena Seguir buscando por Concord O Reunir Las partes de Servo armadura Ir de una carrera a la USAF En plan Quiero decir Me he cargado todo lo que Que había desde Sanctuary A la USAF Excepto una pequeña manada De perro Fácilmente evadible Así que Quizá Quizá podría dejar Casi todas las armas En plan Dejarme solo una Ir a por las piezas De la USAF Traerlas Y hacer lo mismo Con Concord Podría quedar esta Que es bastante versátil Me vale Me vale Me vale prácticamente Para todos los lobos Todas las distancias Vale, ya estamos aquí Home suit Home Primero de todo Chatarra afuera Segundo A cocinar Algo más Dime que puedo La carne de lobo Por Dios Necesito una más Para hacerme costillas De lobo En serio ¿Me puede hacer Una linterna De ojo bot? Nah Prefiero intentar Apañar mi linterna Sinceramente Imagino que O debe ser un bug O alguno de los mods Entran en conflicto Con el de la linterna Pero bueno La vida es dura Bueno Ya que estoy Y que es gratis Open the door Mira como bajan Mira como bajan Ya está Como nuevo Y ya estaría Vale No era esto Lo que quería No quería activarlo Esto Sigue sin crecer Necesito gente Y como que es imposible Ahora mismo A no ser Ayuda Vale Ya 12 de agua ¿Cuánto llevo? ¿De agua? 4 Pues voy a coger Dos Para llevar 6 De momento Tato Flower No sé si es de aquí ¿Sabes qué te digo? Que hay que comer De todo En esta vida A ver Carne Carne de lobo Carne de rata Sigo hambriento Carne de rata Porks and beans Carne de chucho Y esa Y ahora Y ahora me meto aquí Que tampoco me ha contaminado mucho Comiendo eso Vale Es verdad Teniendo esto Puedo Puedo comer y beber Infinitamente Sobre todo Bebé Lo que bebo Me lleno los rats Adiós Adiós Ah Todavía te sientes mal Parásito Pensaba que Pensaba que me ha conseguido Otra Otra de estas Otra enfermedad No me jodas No Sigo teniendo lo mismo Vale Tengo poca hambre Si lo sé Vale Ahora tengo más Si lo sé Está un poco Está un poco chetado Esto de De quitarme los rats Pero Para compensarlo un poco Solo voy a tener este O sea que En cuanto empiece a alejarme De aquí De Sanctuary Ah Pues ahora no me baja La radiación Pues nada Pues nada hombre Yo de momento Me doy 6 horas Espero no levantarme muerto En plan No has comido durante 6 horas Estás muerto Vale Se me ha curado el brazo Se ha ido la niebla Joder Que feliz soy A ver Y tengo poca hambre So Fantástico Fantástico Cotsworth Vale A ver Sillas A tomar por culo Y aquí acabo yo el capítulo Como un señor Y ya me pienso Lo decirá por la servo armadura O qué Pero Como un señor Me voy a hacer Y ya me voy a hacer Y ya me voy a hacer